Papá, la mayoría de preguntas que me llegan a Facebook es, ¿dónde se encuentra su taller? Dígales, ¿dónde estamos, papá? Porque no, no... Dice Juan Bochos Torreón, y no saben qué es Torreón. Es, pues, aquí es Torreón, Coahuila. Torreón, Coahuila, México, chavos, para... porque siempre dicen, ¿dónde está su taller? ¿dónde? Torreón, Coahuila, México. Torreón, Coahuila, aquí. ¿Coahuila? Torreón. Torreón, Coahuila, México, estamos en Las Luisas, en Torreón, Coahuila, debajo del puente de las Dalias. Ahí está por Instagram, papá, le preguntan, ahora sí. Dice, Don Juan, tengo un bocho y lo dejé parado tres meses, y cuando lo quise echar a andar, no dio marcha. Ya le cambié la batería y tampoco da marcha. ¿Me podría ayudar? ¿En qué sería? Pues, principalmente a ver cómo lo dejó, si lo dejó al intemperie, porque si le entró agua, o tiras de todo eso, pegan los pistones. Entonces, no porque lo vas a dejar y lo vas a echar a andar. Porque a veces dicen, yo lo dejo una semana y me traje el carro. Pues sí, pues está bien tapado. Tienes tu casa de tres pisos y lo tapas todavía con uno y todo, pues no le va a pasar nada. Ok. A esta persona lo tiene al intemperie y sin tapar el motor. Sí. Y todo, no con una batería nueva lo va a echar a andar. Ok. Entonces, puede ser lo que se vaya, porque a veces se pegan los pistones y puede ponerle marcha nueva también. Ok. Y a la mejor no le va a jalar. Ok. Entonces, hay que ver eso. Puede primero que cale una marcha y luego si jala, pues ya la hizo, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. Pero también que no esté pegado el motor. Ok. Y principalmente el motor, porque es la feria, ¿no? Ahí, ¿o qué? Ahí. Pues sí, porque le van a la intemperie. Ahí. Quieren que yo lo deje a rando. Pues sí, ya estaba. Ahorita le estoy contestando. Ya se murió el que no contestaba groseramente. Pues ahí está. Aquí estoy. Vámonos. Andale, rey. Adiós.